Música Señores, muchas gracias por continuar con nosotros, a los que están en República Dominicana y a los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de Televisión Dominicana. Realmente durante todos estos días lo que vamos a estar mirando un poco las experiencias que dejó el proceso electoral que nos llevó a escoger Presidencia de la República y Congreso Nacional, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República. Hablamos con gente que ganó las elecciones, hablamos con diputados y senadores y senadoras electos, pero también hablamos con gente que no fue posible, que soñó, que quiso, que trabajó para esto. Algunos tienen muchísimos años en el Congreso, hay gente que estuvo ahí 38 años, pero para Daris Estrella era su primera vez. Ella aceptó una convocatoria y se presentó, entonces es como una experiencia de alguien nuevo, alguien que llega con toda esa novedad pensando una cosa, yo no sé cómo le va al final, eso no lo contará ella hoy. Así que quiero agradecer a Daris que viene desde San José de Oco a acompañarnos esta mañana. Saludos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá. Bueno, cuéntanos así rápidamente, ¿qué hacías antes de ser política, antes de estar, o antes de ser candidata? Porque política no se puede hacer de muchas maneras. Claro. Bueno, yo pasé 32 años en el sector financiero, 15 de ellos en Wall Street, en Nueva York, el mundo financiero allá, y luego vine al país en el 2007 a manejar la Bolsa de Valores, y siempre he estado, 32 años, en el sector financiero, en el mundo de inversiones. Eso significa que has tenido que educarte duro. Muy duro. Muy duro. ¿Qué estudiaste? Bueno, yo tengo una licenciatura en estudios latinoamericanos, que es todo lo que tiene que ver con Latinoamérica, desde política, economía, historia, cultura, y luego tengo una maestría en administración de empresas, otra maestría en gobierno, posgrados que perdí la cuenta, en fin. Me gusta siempre estar aprendiendo. Bueno, en ese aprendizaje, si lo fueras a comparar, lo que aprendiste ahora en este proceso electoral como candidata, ¿dónde lo ubicarías? ¿Sería algo así como un diplomado? No, un doctorado. Yo te diría un doctorado. O sea, yo de hecho, yo tengo una maestría de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Gobierno, y comentaba con mis profesores que yo le dije, ustedes no me enseñaron nada en comparación con lo que yo he vivido en este proyecto político. O sea, yo tengo un doctorado, yo como quiera. Cuéntame las características de ese doctorado. Mira, porque tú vas, por lo menos, obviamente, esto es una experiencia muy personal. Estoy hablando desde mi experiencia. Tú vas con el deseo de querer transformar la sociedad, de hacer el bien, de realmente como aportar tu granito de arena, y te encuentras con una realidad que te choca. A mí lo más bonito que me gustó de esta experiencia fue precisamente conocer gente maravillosa, gente trabajadora, gente solidaria, gente que sí quiere ser parte de esa transformación. Pero también conoces gente que, wow, que tú dices, Dios mío. Que trabaja totalmente en contra. Que trabaja totalmente en contra, que te la pone en China. Como yo digo, o sea, yo tuve que enfrentar muchísimos contratiempos de gente de dentro y de fuera. O sea, dentro del partido donde estabas. Exacto. Bueno, no de mi partido, yo soy de Opción Democrática. Pero... Iba en una alianza con el PLD. Así es. Entonces, quizás había gente en el PLD que quería ser candidato o candidata. Así es. Y eso también, y eso te trastorna. O sea, una vez el partido toma la decisión, no necesariamente se suma. Claro, porque por ejemplo, yo tuve, esa alianza se dio a nivel nacional, a nivel de arriba, ¿verdad? A mí me preguntaron que si yo estaría de acuerdo, porque te tienen que pedir permiso. O sea, yo pude haber dicho que no. Pero tú sabes, tú sabes, no es un secreto para nadie, que los partidos pequeños... Tienen pocas posibilidades. Tienen pocas posibilidades. Entonces, tú para llegar, tienes que aliarte. A mí me tocó con el PLD. Y me preguntaron, y yo dije, bueno, si eso es una herramienta que yo puedo utilizar para llegar a ese asiento, ni modo, no hay problema. Yo pude haberme ido con cualquiera. ¿Por qué? Porque yo sé quién es Daris Estrella. Yo sé que yo no iba a cambiar, no importa cuál partido me llevara como aliada. Pero esa alianza fue de boca, más bien. Ah, sí. Claro, eso fue de boca. O sea, por ejemplo, yo tenía el apoyo de los líderes a nivel nacional, pero de los locales, eso fue, o sea, totalmente en contra. Excepto, tenía como, yo te diría, lo podía contar con las manos. Por ejemplo, el presidente del partido a nivel provincial allá, sí me apoyó Ramón Mordán. Estuvo conmigo después de las municipales, se dedicó de cabeza. Y dos o tres, pero la mayoría estaba trabajando abiertamente para otras candidaturas al Senado. Y eso no tiene, no hay forma de controlarlo, eso es como... No, porque, ¿sabes por qué? Yo decía, pero ¿por qué es que no los expulsan del partido? ¿Cómo es posible? Porque una cosa es que la gente de la calle, un simpatizante, no, no, no... ¿Cómo se dice? No obedezca la línea del partido, porque cada quien vota por quien le dé su gana, ¿verdad? Eso es algo privado. Pero si tú eres un dirigente de un partido, tú no puedes abiertamente hacerle campaña a otro. Entonces, me decían, no, porque en campaña no se puede hacer nada, esos son los estatutos del partido. Y lo que me di cuenta también es que la política es un negocio. Esa idea de que la política es un negocio, ¿de dónde te viene? Sí, a veces nosotros lo estamos hablando, en estos días hemos visto de gente que llegó a acuerdos y lo firmó en contrato a cambio de dinero. Y dices, ¡guau! ¿Qué tan negocio es? Sí. Pero, ¿cómo te percataste de eso en San José de Ocoba? Porque la gente se iba con quien le diera más dinero. O sea, yo creo que fui... Bueno, yo no le di dinero a nadie. O sea, yo no le ofrecía dinero a nadie. Y yo decía, esto es un proyecto político donde yo estoy tratando de enamorar a la gente con ideas y con propuestas. De realmente convencer a la gente de que se trata de transformar esta provincia y de mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos. Yo quiero ir al Congreso, o sea, yo tengo la capacidad, yo estoy preparada, yo tengo las mejores intenciones. Pero había gente que desde que se olía que no había dinero, ya se iba. A mí, o sea, pero yo te voy a dar ejemplos concretos. O sea, un líder, que ese no era de ese partido, sino de otro, pero que es un líder en la comunidad, me dijo que él iba a perder su casa y que eran 700 mil pesos que él debía. Que si yo les resolvía, él trabajaba en mi campaña. ¡Guau! Así, no estamos hablando de mil pesos, ni de 10 mil, ni de 20 mil. Otro quería que, ah, no, que 250 mil para una escuela que resultó siendo de él. O sea, unas locuras. Entonces, yo estaba muy convencida desde el principio que yo no iba a comprar votos. Que yo iba a tratar de enamorar a la gente y convencerla de que este era un proyecto diferente, de que este era un proyecto político sano, sembrando la buena política. Y déjame decirte, Edith, que aunque yo no resulté victoriosa, o sea, yo no voy a estar sentada en ese Senado, yo no me arrepiento para nada. ¿No te arrepientes de verlo? Para nada, para nada. Yo estoy muy contenta. De hecho, yo saqué que es un 6%, que si tú lo ves así como un número y dices, eso es muy bajito. Pero no es bajito porque yo senté a mi equipo, yo estaba de segundo en las encuestas, siempre. Siempre. A partir de enero yo estaba de segunda en las encuestas. Y yo senté a mi equipo y le dije, miren, señores, yo tengo un equipo maravilloso, un equipo de voluntarios. Les dije, ustedes saben que aquí todo se resume al día de. El día de las elecciones, quien tiene más papeleta, esa persona se va arriba. ¿Cómo iba yo a competir con el gobierno, por ejemplo? No tenía manera. Imposible. Cuando ya tú veías las bolsas negras de dinero, que lo vieron estos ojos. No me lo contó nadie, a la franca. Y competir con gente que para el día de. Dice, yo tengo 20 millones de pesos, para el domingo solamente. Que tenían 20 millones de pesos. Para el domingo. Entonces, señores. Y esa parte lo llegaste a escuchar de forma directa, como un testimonio o como. Sí, o sea, a mí me decían, por ejemplo, venía alguien también que quería venir a trabajar conmigo, ¿verdad? Para el día de. Bueno, es que no voy a mencionar ni siquiera sexo, porque para que no sepan quién fue que lo dio. Pero fulano o fulana tiene tanta cantidad. Y ella está ofreciendo esto, o él está ofreciendo esto. ¿Qué es lo que usted está ofreciendo para el día de? Y yo le decía, váyanse a trabajar con ellos. Váyanse a trabajar con ellos, porque Daris Estrella no está haciendo ese tipo de política. En un proceso electoral idóneo, digamos, donde las cosas son como son, los colegios electorales están integrados por miembros de la Junta Central Electoral, la Policía Electoral, los representantes de los partidos políticos o delegados. Uno estima que incluso si un delegado no lo tienes a favor y se te... Se vende. Se vende o se vira. Uno entiende que ese personal de la mesa hará que se respete el resultado que está ahí. Sí, la Policía Electoral está para el entorno, para impedir la venta. ¿Qué no funcionó? ¿Qué viste que sea distinto a lo que se dice en el papel? Mira, yo te puedo hacer varias anécdotas. Una, por ejemplo, una señora mayor que fue a mi casa como una semana antes de las elecciones, a darme las gracias porque yo había ayudado a su mamá y a su hermana, y no comprando votos. Yo fui a una comunidad que es bastante pobre, que se llama Parra, y esa señora tenía que operarse, y la mamá, eran dos señores, o sea, la mamá tiene 100 años, imagínate, ciega, y la hija también tenía que ir al médico, no sé. Y a mí esas historias de verdad que me desgarraban el alma. Y yo le di dinero para que venga a la capital, para su medicina y tal. Y le dije, usted no tiene que votar por mí, inclusive. Le dije, mira si yo soy ingenua. Usted no tiene que votar por mí, esto no es comprando votos. Y esa señora, que era, o sea, hija de la señora de 100 años y hermana de la otra, viene a mi casa, allá todo el mundo sabe dónde tú vives, porque todo el mundo sabe la dirección. Y me dice que ella quería agradecerme por lo que yo había hecho. Y yo ahí le di a ella 300 pesos, pero le di porque también es una persona pobre. Y ella vino a los dos días a devolverme el dinero, y yo me quedé así como que me sentí rara. Y me dijo, ¿qué pasó? Y me dijo, lo que pasa es que yo no le puedo hablar mentira. Ella es del PRM, y me dijo, ella me había dicho que iba a votar por mí, aunque su familia entera era del PRM. Y yo le dije, pero usted no tiene que hacerlo. La cuestión es que ella viene a donde mí y me dice, lo que pasa es que ya los dirigentes nos bajaron raya y nos dijeron que iban a entrar con nosotros obligatoriamente, o sea, a votar con ellos para asegurarse de que ellos marcaran el PRM, o si no le quitaban su tarjeta de ayuda. Ah, pero eso es una amenaza que realmente no la materializaban, pero puede intimidar a la gente. Para una gente pobre, que depende de eso, se puede asustar. Y yo dije, wow, Dios mío, qué manipulación, y cómo manipulan y cómo juegan con la dignidad de la gente, o sea, con la pobreza de la gente. O sea, que eso se produjo ahí en San José de Corte, que amenazaron. Claro, y entonces gente entra contigo diciendo que tú no sabes leer ni escribir, que tú no sabes votar, que te operaron de los ojos, o sea, se ve de todo. Y a uno le choca porque yo aquí cuando votaba en Santo Domingo, yo no veía nada de eso, por lo menos en la C1, donde yo he votado. Pero también se dio mucho, Edith. Mucha gente votó con asistencia. Oye, otro truco, te daban un reloj que tiraba la foto. Entonces tú entrabas y le decía, tírame la foto de que votaste por nosotros. Cuando tú sales, te dan el dinero, borran la foto y se la dan al siguiente. Eso se dio mucho en San José de Ocoa. Ah, se dio mucho, con un reloj. Con un reloj, con un reloj, así mismo. Es que ese truco, o sea, entraban y... Claro, porque no se aceptan los teléfonos o tiran fotos. Pero tú tienes un reloj, pa, y tú sales, te dan tu dinero. Cuando sales, borran la foto y se lo dan al otro. Y era el mismo reloj puesto a diferentes personas. Claro, bueno, no eran solo relojes y no tenían varios relojes. Semullo relojes, pero tenían un juego, pero los relojes eran de ellos. Exactamente. Señores, pero ustedes... No, el tigreaje es una cosa grande. Y uno que va así como todo inocente, a mí me decían... En San José de Ocoa también, no sé cómo es en el resto del país, se ve mucha violencia. O sea, allá los candidatos andan... Yo no sé si tú viste en las redes, o sea, con armas largas. ¿Cómo vas a hacer? Sí, sí, sí. A mí fueron a mi casa, y yo tengo testigos, porque ahí estaba mi papá, estaban dos personas de mi equipo, otras personas, a ofrecerme servicios para el día de... Y uno me dijo, mire, yo soy... Yo le dije, pero ¿qué exactamente es lo que ustedes hacen? Porque yo era una candidata común y corriente. Yo ando en Ocoa a pie. Yo no ando con ese... Claro. Y yo, o sea, yo ando a pie, o yo misma manejo mi carro y voy a todos los sitios, al supermercado, a apagar la luz, el teléfono. Y les digo, pero ¿qué exactamente es lo que ustedes me están ofreciendo? Ah, nosotros secuestramos gente, si usted lo dice. Pero así a la franca, y se conocen esas historias de que en las elecciones pasadas, o sea, el 2020, y en las del 16, eso es dando galletas, atracando. Entonces, ellos te ofrecen ser un frente de violencia. Exactamente. Y yo les dije, mira, de verdad, yo no hago política así, a mí no me interesa... Señores, compañía formada para eso. Son gente que viene, inclusive a veces no son de Ocoa, pero ellos me mostraron en su vehículo, porque ellos querían que yo le diera dinero para comprar municiones. Y yo le dije, o sea, ¿qué? Y fuimos al vehículo y me enseñaron las armas largas de estas máscaras que solamente se te ven los ojos, a chalecos antibalas, y yo decía, oh, Dios mío, pero... Pero es increíble. ¿En qué fue lo que yo me metí? Pero la verdad que a mí nunca me dio miedo, porque como yo no estaba haciendo ese tipo de política, yo dije, ah, la noche antes de las elecciones, dos noches antes, me dijeron, me llamaron y me dijeron, tenemos información que le quieren hacer daño a tus vehículos, por favor, guárdalos en un sitio seguro. Y yo dije, bueno, yo no sé de dónde habrán sacado esa información, pero yo lo que hice fue porque yo tuve que alquilar unos vehículos para el día D, para tu movilizar gente. Yo los puse todos frente a mi casa, así dije, que vengan y que le hagan daño, que vengan y que le prendan fuego. O sea, en el 2020 le prendieron fuego a la jipeta del candidato a senador, ahí mismo en la calle. Un nivel de violencia conocido. Sí, sí, sí. Entonces, todo, ah, pero también a mí, de manera personal, a mí me rompían las vallas, me quitaban las vallas. Yo volvía y las ponía, y eso no es barato, y volvía y me las rompían. ¿Cuánto cuesta poner una valla, por ejemplo? Bueno, pero en total te sale como 35 mil pesos. O sea, una, o sea, porque tú tienes que, ¿cómo se dice? Poner el, no, más de ahí. Tú tienes que imprimir el paño, luego tienes que hacer los cierros, que eso es lo que más cuesta. O sea, alquilar un camión para que te la vaya a montar, o sea, te cuesta. Entonces, me las rompían. Los afiches, oye esta también, los afiches. Entonces, el pueblo estaba lleno de afiches de los candidatos del PRM para las municipales. Cuando pasan las municipales, mi equipo va y pone afiches en el pueblo, porque uno veía afiches de todo el mundo. Para la senaduría. Para la senaduría. O sea, a los dos días, el candidato, o sea, el alcalde de ese entonces, que ahora es electo senador. Dio una orden. Me mandó a quitar todos los afiches, pero no quitó los de su partido, ¿verdad? Ah, eso es inequidad. Entonces, quitaron los míos y pusieron todos los de Luis Abinader y los de él. Entonces, yo armé un escándalo y dije, ¿cómo es posible? ¿Y entonces te dejaron poner? No, no, no. Quitaron algunos de los de él, pero dejaron, o sea, luego estaba lleno de los candidatos de ellos. Que no es como, no es atacando a, por ejemplo, la que salió electa del PRM, Yali Soto, que me parece una tipa genial. Y me alegro de que ella va a estar sentada en el Senado, en la Cámara de Diputados, porque es capaz, es inteligente. O sea, no es por ella que lo estoy criticando, sino que entonces dejaban los afiches de ella, dejaban los afiches del candidato a senador, pero los míos le molestaban. Una gran inequidad, porque yo vi que estaba diciendo un aspirante que la Junta va a tener que regular lo de los afiches. O sea, porque eso se deja la libre. Entonces, si el alcalde de un partido favorece a los de su partido, puede tirarte una orden. Eso fue lo que pasó en el caso de San José de Ocoa. Wow, señores, ustedes están escuchando esto. Yo espero los comentarios de ustedes. Me dicen, ya veo preguntas, voy a ir a una pausa. Y sigo conversando con Daris Estrella. Ella hizo un doctorado en este proceso electoral como candidata a senadora en San José de Ocoa. No ganó las elecciones, pero ganó mucha experiencia. Y hoy la queremos compartir con ustedes. Hacemos este cambio y regresamos de una vez.